Una difícil situación enfrentan 20 médicos en la ciudad de Medellín luego que el Hospital Universitario San Vicente Fundación tomara la decisión de despedirlos en medio de la pandemia. ¿Cuáles fueron los motivos? En el siguiente informe les contamos. En mi caso y creo que en el de otros compañeros médicos, el hospital aprovechó la crisis del coronavirus para despedir empleados que exigían derechos. En mi caso soy del sindicato y exigí medidas de protección adecuadas para atender los pacientes en pandemia de COVID. Estas son las palabras de uno de los 20 médicos que fueron despedidos del Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín. Por temor a no volver a ser contratado en otro centro de salud, pidió protección de su identidad, pero su posición es clara. Es criminal e inhumano aprovechar una emergencia social para sacar del hospital médicos que arriesgan su vida. Denuncian que además de los despidos, a otros médicos les rebajaron las horas contratadas y los turnos. Nosotros no podemos seguir siendo los esclavos de la salud. Nosotros merecemos respeto y mucho más durante esta pandemia. Acaba de despedir cerca de 25 trabajadores entre médicos especialistas, médicos generales y enfermeras, infectólogos en la mitad de la crisis, endocrinólogos, reumatólogos, cirujanos vasculares, brotólogos. Por su parte, el hospital argumentó que la salida de los médicos obedece a la grave situación financiera que enfrenta el sector. Tuvimos que tomar unas medidas drásticas que nos duelen con el despido de 20 empleados de nuestra organización. Esas personas, tres de ellos médicos especialistas, un endocrinólogo, un cirujano vascular y un reumatólogo, no hacen parte de la primera línea de atención a los pacientes COVID. El hospital adicionalmente hizo un llamado al gobierno para que se desembolsen los recursos destinados para la atención en medio de la pandemia y que haya una medida especial para el pago de las deudas de las EPS liquidadas.